Y también felicitarte, porque como te lo digo siempre, año a año, mérito brutal. Seguir haciendo cosas que apoyen, que le den brillo al Uruguay, y siempre apoyando causas que realmente, sin ayuda de la gente, de corazón, les quiero felicitar a la directora de esta fundación, porque sé que es seguramente un alma noble que le dedica sus años a gente que lo necesita. Muchas gracias, que disfruten, para nosotros es un placer. ¿Dónde estoy, eh? En el lugar más rico de la noche, ¿o no? Sí, en Fredo. En Fredo, por Dios. El crema Tramontana está muy linda. ¿Puedo probarlo? Por favor, te lo pido. Anda, aparte lo pruebo antes que nadie, porque todavía no empezó el postre. En realidad todo, pero este es el más especial. Delicioso, me encanta. Muchas gracias por apoyar a Jornada. No, por favor, bárbaro. Lo primero que quiero es agradecer a Gerardo Flores, que hizo estos arreglos pedidos por mí especialmente, y creo que realmente son geniales. Después, el color negro, que creo que es uno de los colores del momento, que hemos puesto en este borro, que creo que tiene muy buen sentido el negro, que levanta y que da una gran visión a toda la fiesta. Muchas gracias. ¿Los fatales existen todavía? No, 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 no existen más. ¿No? ¿Qué pasó? Existe Fata Delgado con su banda, pero haciendo fiesta privada y llevándome la plata. Es como curra, Fata, por Dios, eh. No confundas curro con laburo. A mí no me gustó lo que dijiste de mí, cuando te preguntaron en una nota de internet, ¿a quién no invitarías a una fiesta? Dijiste a Marcel, ex notero de estilo. Porque mi estilo es no mentir. Pero me odiás a mi Fata. No, no te invitaría, pero te quiero. ¿Por qué no me invitarías? Te quiero, pero no te invito. Escuchame, a mí no me crees. Pero a quién crees es Juan Herrera, ¿o no? Bueno, vos estás acá. Te juro, en este evento estoy re contento de que vos estés acá. A ver, Juan, me quiero morir, te incorporaste, me quiero morir. 8, no, 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 no perdón. ¡Gracias! para un regalo de movistar y para dormir una morita espectacular tenemos el mejor café urbano artesano del café Muchas gracias pero esta área general es lo mejor si podemos hacer con nuestra presencia que un chico tenga algo más en la vida, eso es lo mejor Muchas gracias tenemos estos rúperos Juan, ambos en la organiza van a estar acompañando mis chicas ¿cuánto vale cada número Juan? 100 pesos cada número a ver, queremos bajas manitos arriba de los que vayan queriendo el número y si señores de Peñarón de ventas tarde la fumonera que dicha espera tu acción triunfa en la vida muy río fuerte vamos a tomar Julio 14 metros 15 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 16 15 15 15 15 16 16 20 20 20 21 22 21 22 a nosotros los uruguayos. Y aparte por una buena causa también. También, claro. Como corresponde. Estamos despidiéndonos de la decimoquinta edición de la escena de Famosos de Juan Herrera Producciones. La verdad, ¿qué más les puedo decir? Lo vieron todo en imágenes. Hasta la próxima escena de Famosos. Gracias por estar con nosotros. Chau. 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 Chau.